Me llamo Paula Ramírez Ruiz y el taekwondo ha estado ligado siempre a mi vida. Mi padre se inició en el taekwondo de joven, iniciando también a mi madre y varios primos míos. Comencé a jugar en las clases de taekwondo cuando tenía 5 añitos. Poco después se unió mi hermano a las clases y comenzó a ser una bonita actividad familiar. La competición de Pulse me ha dado muchas alegrías. Varias medallas nacionales y un quinto puesto en el Campeonato de Europa de 2017. En nuestro deporte, para optar al cinturón negro hay que realizar determinados cursos de arbitraje. Es otra forma de colaborar y de formar parte del deporte. Al principio los cursos los haces por obligación, pero una vez que pruebas el arbitraje, te acaban anchando. Mi padre es arbitro también. Es algo que compartimos y que nos encanta a los dos. En 2017 la Federación Mundial me nominó para participar en mi primer campeonato oficial mundial. Los Islamic Solidarity Games. Y ese fue el primero de una gran lista de campeonatos oficiales. Entre ellos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El camino a llegar hasta los Juegos no ha sido fácil. Es una carrera de fondo y no de velocidad. El proceso olímpico no afecta solo a los deportistas. También se realiza entre los árbitros. Y es duro. Muy duro. Han sido muchos sacrificios personales y económicos, pero por supuesto, el resultado ha merecido la pena. Hay un dicho que dice que el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Yo he cumplido uno de mis grandes sueños. Acudir a unos Juegos Olímpicos. En un futuro me encantaría poder devolver al deporte todo lo que estoy recibiendo de él.